¡Gabriel Jesus! Camina Gabriel Jesus, le pegó afuera, inexplicablemente le erró al arco pero por medio metro mínimo, esto sigue 0 a 0. La descarga de Lautaro, buena para Messi, va Lionel, entra al área, llegó al fondo, se tira Messi, el árbitro da penal, el árbitro da penal. Me parece que son 12 minutos en lo que nos queda claro que el arbitraje de la Liga Negrosa-Hlandesa no está a la velocidad de lo que están acostumbrados por estos equipos. El duelo con Alisson ya tuvo la posibilidad desde los 11 metros, Gabriel Jesus no pudo. Va Messi ahora, le pegó a Alisson, Messi, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Argentina lo hizo Lionel Messi, después de que Alisson tapara un penal espantosamente ejecutado, tuvo la fortuna el 10 de que le quedó la pelota cómoda para acariciarla hacia el otro lado, gana Argentina 1 a 0. Y termina haciendo gol porque Messi le pega mal. Y Artur que intenta avanzar, la pinza mueve bien allí Firmino para Paquetá, reclaman una posición adelantada que no existía. ¡Le pegó Danilo! ¡Quiso sorprender a Andrada! Por poco Brasil no consigue la igualdad enorme, remate del lateral derecho. Se había posicionado Andrada a esperar un centro cuando apareció el lateral de la Juventus. Una posición muy larga de Brasil, la posición más larga que hemos tenido en el partido. Y termina yendo de un lado a otro. Engancha hacia el eje del campo y va Artur. Quiso filtrarla para Paquetá, el rebote le queda a Messi, va Messi y gol de Lautaro. Si la toca a Gol de Lautaro le pegó Messi, tapó Alisson. Se queda con la pelota el arquero brasileño. Y después de lo que hizo Messi, difícil pensar que se le haya soltado a Lautaro. Están desadelantados defensores achicando y Messi con el balón de cara a la portería. Situación inmejorable. Saca a Militao, la baja muy bien Firmino. Corta Foy, descargó con Ocampo. Fue al fondo el centro, le pegó finalmente. Y el remate que se pierde alto. Ahí, saque de Arco y es de Brasil. Le quedó forzado el centro. Ahí alguien que pedía la asistencia ahí de los argentinos. Le quedó forzado el centro a Ocampo y prefirió sacar el remate. Dio la orden el árbitro, Matthew Kongler. Le pegó Messi al córner, le envía a Alisson. Tiro de esquina y es de Argentina. Recuerden que Messi le marcó a Alisson. En aquel partido en Camp Nou, que prácticamente le daba la final al Barcelona. Y después Alisson le sacó una pelota similar en la clasificación de Liverpool a la final de la Champions. Y no podía llegar a esa pelota González. ¡Que venció! Y se queda Alisson con el balón. Viene en el anticipo. En esa Nicolás González. La gana de Paul. Le pega Paredes. Y Alisson al córner. Tiro de esquina para Argentina. Muy buen remate de pierna derecha de Leandro Paredes. El protagonista del Brasil en los últimos minutos ha sido Alisson. ¡Mira el córner, le quedó Lautaro! ¡Le pegó por arriba el disparo! Se queda arrodillado como rezando, no entendiendo lo que desperdició el saque de venta de Brasil. Mereciendo el segundo, porque tiene que cierre del partido. Termina mereciendo el segundo. Salvo esos 10 minutos iniciales de Brasil. Pita el principal. Ha terminado.